Hola amigos, estoy con por respuesta. En el día les voy a enseñar cómo cambiar el idioma de tu Windows 10 de español a inglés de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara. Por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal, darnos un like y dejarnos los comentarios en la sección de abajo. Listo, lo primero que tenemos que hacer es básicamente irse al botón de inicio y le damos un clic ahí. Listo, una vez nos encontremos ahí, vamos a ir a la segunda opción que dice Settings o Configuración y le damos a dar clic ahí. Una vez ya nos encontremos en nuestra configuración o Settings, vamos a ir a la opción que dice Hora e Idioma y le damos a dar clic ahí. Una vez nos encontremos ahí, nos vamos a mover al menú del lado izquierdo y vamos a ir a la tercera opción que dice Idioma. Una vez nos encontremos ahí, nos vamos a mover un poco hacia abajo y vamos a ir a la opción que dice Idiomas Preferidos. Y vamos a ir a la opción que dice Agregar un idioma. Una vez nos encontremos ahí, vamos a buscar Inglés. Y vamos a escoger el inglés que quiera, sea americano, sea australiano, sea canadiense. En este caso vamos a utilizar el inglés australiano. Y le vamos a dar Siguiente. Entonces, él nos pregunta si quieres dejar como predeterminado el idioma inglés en tu sistema operativo. Le vamos a decir que sí. Y le vamos a dar Instalar. Él va a empezar a descargar el paquete del idioma en inglés y después nos va a pedir que cerremos la sesión para guardar los cambios. Listo. Vamos a esperar un poco hasta que descargue e instale este paquete de inglés. Listo. Como podemos observar, el computador nos está diciendo que por favor cerremos la sesión para guardar los cambios. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar la sesión, iniciar nuevamente y les voy a mostrar que nuestro sistema operativo se encuentra en inglés desde ahora. Pero antes de eso quiero mostrarles que nuestro sistema operativo se encuentra en español. Listo. Voy a cerrar la sesión y les muestro. Listo. Una vez hayamos cerrado la sesión, vamos a chequear que nuestro sistema operativo se encuentra en inglés. Como podemos observar, nuestra barra de tareas y todo está en inglés. Como podemos observar, todo está en inglés. Bueno amigos de CompuRespuesta, espero el video les haya gustado y les haya sido de muchísimo utilidad. Por favor, si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y dejarnos los comentarios en la sección de abajo. Nos vemos en una próxima oportunidad.